Buenas bienvenidos a este nuevo curso es un curso de dibujo manga para principiantes espero les sea de total utilidad el primer paso es empezar por las líneas guía y para hacer esas líneas guía nos vamos a basar en las figuras geométricas bien las líneas guía vienen a ser como el esqueleto del dibujo ya lo vamos a ver a continuación primero empezamos haciendo un círculo ese círculo va a representar el cráneo la cabeza se compone de dos partes una es el cráneo pero dos grandes partes dos grandes masas una es el cráneo y la otra es la mandíbula nosotros iniciamos con el círculo una como una simplificación de lo que es ese cráneo bien paso seguido vamos a hacer cuatro o cinco líneas que van a representar la mandíbula con una forma cónica ya achatada un poquito abajo tener en cuenta el manga una simplificación del rostro humano ya en simplificación y una exageración hacia lo hermoso paso seguido ya teniendo nuestro cráneo construido paso seguido vamos a realizar una línea vertical por el centro del rostro esta línea vertical viene a representar el eje central del rostro si por ahí va a pasar la nariz y va a pasar la boca ya también nos va a servir para la simetría del mismo no necesariamente tiene que quedar los dos lados iguales pero si similares no nos vamos a guiar de que haya cierta simetría en el rostro a continuación le hacemos una línea horizontal la cual nos va a representar o nos va a servir de guía para ubicar la altura de los ojos en el personaje bien por lo general esa línea debe ir ubicada en el centro del rostro en el centro del rostro es decir un poquito por debajo del círculo de la mitad del círculo bien iniciamos con los ojos ya con la línea definitiva la línea guía las estamos las he hecho en azul si en azul cian pero la definitiva la estoy haciendo con negro ustedes pueden estar viendo luego se arrancamos haciendo los ojos muy simplificados no hacemos la línea del párpado superior o de las pestañas del párpado superior luego hacemos los ojos como en forma de una letra u ya y finalizamos haciendo una muy cortica linea cita que va a representar las pestañas del párpado inferior esto es importantísimo para tener en cuenta la expresividad del rostro bien a continuación hacemos las cejas en este caso las estoy haciendo muy pobladas muy rectas para darle un rasgo más masculino al personaje un carácter más fuerte esto en el manga y en el anime contemporáneo no se usa mucho sobre todo los personajes protagónicos porque pues son personajes ahorita los personajes están son son más sentimentales tienen un carácter mucho más más débil entonces eso pero es una tendencia no pero aquí lo estoy haciendo así para para marcar unas diferencias que vamos a notar más adelante luego la parte inferior del círculo arribita vamos a hacer la nariz esto es un icono simplificado lo que sería una nariz no paso seguido hacemos la boca cuando en líneas horizontales una la de abajo más pequeña más angosta y más ancha como representación de la sombra que hace el labio inferior sobre el mentón sobre la barbilla luego hacemos las orejas ya las orejas también se tienen que ser simplificadas porque pues las orejas no son expresivas no nos vamos a gastar mucho tiempo en eso si deben de ser simétricas pero tampoco pues exagerar mucho en en el detalle delineamos el mentón la parte de abajo del mentón yo la hice achatada para acentuar también el carácter fuerte del personaje también esto no se usa en los personajes de ahora del anime ni del manga por lo mismo que yo les hablaba anteriormente no pero había una época donde esto sí se hacía así hacemos el cuello un poquito ancho lo dibujé muy ancho muy musculoso unas pequeñas líneas debajo de los ojos como para hacer el volumen de los pómulos posteriormente vamos a hacer la guía del pelo muy importante porque hay que dibujarle frente a los personajes si yo noto muchas veces en los principiantes que ellos no le dibujan la frente sino que a veces le hacen la raíz del cabello justo encima de las cejas en el dibujo clásico la la frente del tamaño de una nariz bien entonces siempre hay que dejarlo muy dejar un buen espacio no hacemos la guía del pelo que viene a ser como si dibujamos el cuero cabelludo bien en mi barrio en cali le dicen a ese peinado le dicen el mickey y si ustedes lo dejan así queda perfecto como para un muchacho que usa el cabello muy muy corto tuso como les dicen acá en colombia pero bueno vamos a hacerle el cabello más largo esta línea guía la usamos para hacer por ejemplo los pelos de la frente el pelo que cae sobre la frente y lo dibujamos como si fuera pastico como si fuera fuego como si fuera una fogata como si fuera candela unas líneas curvas puntudas y luego hacemos la parte superior de la cabeza le hacemos la forma del peinado esto es muy importante no hay que dibujar cada pelo de la cabeza sino que la forma que esto tiene esto nos va a ayudar a nosotros a que sea más práctico dibujar el personaje pero al mismo tiempo va a generar en los lectores no espectadores de nuestra obra mayor recordación del mismo de esto tiene que ser muy simplificado en este aspecto menos es más bien bueno si lo dejamos así el personaje queda perfecto pero ahí le añadí el cabello largo una parte de atrás como para hacer un guiño un homenaje a ese anime ese manga clásico bien ya al tener esto listo lo recomendable es borrar la línea de guía si lo estás haciendo en lápiz sobre papel pues es recomendable puedes hacerlo muy suave con el borrador para no borrar las líneas definitivas ya y luego empezamos a rellenar el pelo de negro eso sí protegiendo cuidando los brillos no está sin tapar los brillos bien bueno eso es todo por hoy espero este taller les sea de utilidad mucha práctica traten de aplicar este esquema que es muy práctico en sus personajes favoritos del anime y esto incluso lo pueden usar mucho en un estilo más animado más disney espero este taller les sea de mucha utilidad y nos veremos en la próxima abrazos